La llana Pamperita Esta muy buena yegua montada colorada Muy mansa De destacada sangre chilena y argentina De padre y madre Tu padre Es a llana Tupungatino Un muy buen corredor de rodeo Y campeón categoría B Y finalista en Palermo Y finalista en Palermo Y finalista en Palermo Y finalista en Palermo